Un incendio acabó con una peluquería en la Jagua de Ibirico. La propietaria indicó que el establecimiento apenas tenía un mes de estar funcionando. Desolada se encuentra Mariana Navarro Quintero, luego de que el sueño que apenas empezó a levantar a su mes fue consumido por las llamas. Se trata de su peluquería ubicada en la calle de los Cachos del municipio de la Jagua de Ibirico. Al lugar llegó el cuerpo de bomberos, quienes sofocaron las llamas que consumieron todo a su paso. Navarro hoy le pide ayuda a la administración municipal y a la comunidad para volver a levantar su negocio con el cual lleva el sustento a su hogar. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.